¡Hola, chicos! Hola, papá. Hola. ¿Qué hacen? Te queríamos preguntar algo. Eh, pero primero siéntate. Ok. Hemos estado discutiendo. Y después de un largo análisis... Y una profunda investigación... Queremos que nos aumentes la gastada. Temí que fuera algo serio. Pero, ¿qué dices? ¿Lo pensarás? Pues está complicado. Tenemos gastos y ustedes saben que yo no gano mucho. Ya ver, papá. ¿Cuánto ganas? Sí, ¿cuánto? Pues lo suficiente para la familia. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Tú trabajas en el gobierno, ¿no? Así es. Soy un orgulloso servidor público. ¿Y sabías que en el internet están los sueldos de todas las personas que trabajan en el gobierno o instituciones públicas? Así como tú. ¿Y ustedes dónde aprendieron eso? En México todos tenemos derecho al acceso a la información pública. Y el organismo responsable de velar por dicho derecho es el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, o INAIP, que responde a nuestras dudas a través de sus oficinas o de internet. ¿Estás segura? Sí, eso me dijeron en la escuela. Mira, ya entré. En México todos tenemos el derecho de acceso a la información pública, es decir, a solicitar y obtener información del gobierno y de las instituciones públicas. Este derecho está garantizado en el artículo sexto de nuestra Constitución Nacional, que establece los principios y bases que regulan el ejercicio del mismo. En Yucatán, la Ley de Acceso a la Información Pública nos permite solicitar información a los tres poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, así como los partidos políticos. Gracias a esta ley, también encuentras en Internet información de las instituciones públicas para su consulta inmediata. En el INAIP te orientaremos para pedir a cualquier institución pública la información que necesitas. Dichas instituciones deberán responder en 12 días hábiles. Si la información solicitada no te es proporcionada o no estás de acuerdo con la misma, acude al INAIP para presentar un recurso de inconformidad que es el medio legal para garantizar este importante derecho. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho y el INAIP se encarga de hacer que se cumpla. Pues muy bien. Estoy orgulloso de que hayan aprendido eso. Y no solo pueden saber mi sueldo, sino muchas cosas más. Es más, para celebrar, vámonos por un helado. Sí, sí. ¿Y el aumento? Ah, ya veremos. Mejor lo discutimos con el helado. Mejor lo discutimos con el helado. ¿Qué? 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 Qué bueno que nos acompañan. Este video tiene como finalidad que los profesores de las escuelas inviten a sus alumnos a hacer uso del derecho de acceso a la información pública como parte del aprendizaje de las materias que tienen que ver con la vida democrática de este país. El acceso a la información se vuelve relevante para aprender en la práctica cómo se ejerce un derecho fundamental, qué se puede hacer con este derecho fundamental y cómo impacta el mismo en la vida democrática de las personas y en el desarrollo de nuestra cultura política. Por eso, para nosotros resulta indispensable que todos los maestros, dentro de la cultura del aprendizaje, de las materias que están ligadas al desarrollo democrático del país, se puedan incorporar ejercicios de acceso a la información pública que permitan que los alumnos aprendan de manera práctica a ejercer un derecho fundamental. El derecho de acceso a la información tiene, preponderantemente, muchas facetas que pueden ayudar al desarrollo democrático del alumno, sobre todo en la parte cívica y ética. Primero, porque es la forma de medir el trabajo que hacen los gobernantes en el ejercicio del poder. El ejercicio del voto es un ejercicio indispensable de la democracia, pero el poder controlar lo que hacen nuestras autoridades después de ser votadas se vuelve indispensable. Es ahí donde el ejercicio de acceso a la información se vuelve preponderante para entender si los compromisos de los políticos se están convirtiendo en acciones de campaña y si estas acciones de campaña están repercutiendo en la vida democrática de los mexicanos. Por eso, el derecho de acceso a la información se vuelve como un guardián, no solamente del voto democrático que se dio anticipadamente, sino del voto futuro que se va a dar de acuerdo a los compromisos cumplidos o incumplidos de los gobernantes. La importancia de que los docentes ayuden a los alumnos a poder entender el derecho de acceso a la información parte de la dinámica de que el propio profesor conozca cuál es el derecho fundamental de acceso a la información pública, cómo se ejerce, cómo se hacen las solicitudes, cuáles son los recursos si el gobierno no te contesta y, finalmente, cuál es la información que se logra obtener y qué se hace con esa información. Me parece que el papel de los docentes en este juego es indispensable. Un maestro que hace uso de las herramientas de acceso a la información pública y que le demuestra a los estudiantes la utilidad de la información, puede enseñarle al estudiante a utilizar estas herramientas en beneficio personal, en beneficio de la ciudad y en beneficio colectivo. Creo que sin los docentes es muy difícil que se logre permear en los ciudadanos jóvenes de este país el derecho de acceso a la información pública. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.